Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contenta porque volví a intentar hacer la gelatina flotatina y esta vez sí me flotó. Los ingredientes son una leche clavel, una leche condensada, 150 gramos de filadelfia, una taza y una taza y media de agua, tres cucharadas de grenetina. Primero vamos a mezclar la grenetina con el agua hasta que ya no nos queden grumos y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos. Después vamos a agregar a la licuadora los demás ingredientes. También agregaremos la grenetina previamente derretida en el microondas por 40 segundos. La vamos a licuar durante un minuto. Luego vaciamos la mezcla a nuestro molde y la llevaremos al refrigerador para que cuaje. Mientras cuaja voy a preparar la gelatina de agua, en este caso de uva. Bueno, disolver en tres tazas de agua caliente y mezclar bien y vamos a dejarla enfriar. Ya que cuaje bien la gelatina de leche, vamos a despegar bien. Puedes mojar tus manos para que no se te pegue. Hay que despegarla bien, 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 bien. Ahora sí, vamos a vaciar la gelatina de agua. Debe de estar bien fría. Esto es para que no se derrita la gelatina de leche. Ahora sí, vemos cómo flota solita. Vamos a meterle al refrigerador para que cuaje. Ya tenemos lista la gelatina. Ahora vamos a voltearla en un platón y vemos cómo nos queda. Parece una gelatina normal de agua, pero la magia está aquí en la hora de partirla. Como ven, se ve riquísimo. Bueno amigos, esto es la gelatina flototina que ahora sí me salió. Bueno amigos, esto es la gelatina de leche.